Ni siquiera se ha llegado a la mesa del diálogo entre autoridades y estudiantes universitarias, pero surgen ya las condiciones. Nadie quiere ceder. La pérdida de clases continúa en su cuarta semana y está en riesgo el segundo periodo de clases que podría suspendersele a otras facultades como la de odontología. La convocatoria hecha por la rectora Julieta Castellano fija días y horas para los frentes, movimientos y gobiernos estudiantiles de todas las facultades para encontrar una salida a este conflicto. Aquí no se incluyó a los docentes. Un diálogo sin agendas ni en posiciones previas, que sea incluyente, participativo de todos los sectores estudiantiles a niveles de movimiento, frentes y también a nivel de cada facultad y que sean los propios estudiantes que escojan mediante el mecanismo que ellos consideren pertinentes quienes los van a representar en cada uno de esos espacios de diálogo. Pero los alumnos no acudirán mientras no se acepten sus peticiones. No, primeramente la mesa mediadora y segundo, que si ellos no quitan las órdenes de captura y los requerimientos fiscales, no va a haber diálogo, porque nosotros primeramente eso es lo que estamos demandando, eso es lo que estamos pidiendo para que haya un diálogo verdaderamente incluyente. Al no encontrar una salida a esta crisis universitaria no se descarta la intervención del gobierno, que incluye hasta la sustitución de la rectora por un político reconocido del Partido Nacional, lo que sin duda más bien agravaría la situación educativa, temor que no ocultan los docentes que están alejados de este problema. La universidad es parte del Estado y en determinado momento podría ocurrir que si los problemas de la universidad se convierten en problemas para el país, es lógico que tendría responsabilidad el Estado a través del Congreso Nacional, intervenir en estos asuntos como lo hizo con la reforma y la nueva ley orgánica que viene a ser como la constitución de la universidad. Los estudiantes piden que se dejen sin valor y efecto las normas académicas, el plan de arbitrios, que se vuelva al 65% las notas para aprobar las materias y que se dote de equipos los laboratorios de las facultades en el área de ciencias de la salud. Desde Tegucigalpa para Telenoticias, Eric Pineda en cámara y Marvin López Uchini les hemos informado.